Jesús, el Salvador de hombres, Jesucristo, nacido de la estirpe de David y constituido por su resurrección de entre los muertos, Hijo poderoso de Dios, se ha convertido en el centro de atracción del corazón de todos los hombres, ejerciendo su señorío en todos aquellos que se dirigen al Señor con amor y confianza. Amén.